Akiba Maidwar es el segundo anime de PJ Works en su nueva etapa de reestructuración. Al ser un anime original y promocionado como un anime sencillo de maids en Akihabara, uno podía creer que sería algo como un anime de misterio y comedia, pero guardaba un poco más y en este video lo comentaremos. La historia se sitúa en la primavera de 1999 cuando Nagomi Wajira, una joven cuyo sueño siempre ha sido convertirse en una maid para uno de los cafés de Akihabara. Al llegar a la ciudad, Nagomi se une al café Tontocotón, donde deberá enfrentar diversas situaciones difíciles que nunca esperaba encontrar. Serendipia es una palabra que se amolda a este anime, buscar algo y encontrar otra cosa mucho mejor. Vi este anime esperando Moe Simple y Comedia Simple, pero me encontré con una historia algo madura, personajes interesantes, sangre y música de calidad. A eso se le añade un aura de misterio similar a los animes de Misterio y Policíacos, muy ajeno a lo que PJ Works nos suele mostrar. Asimismo, no parece un anime original de PJ Works, ya que narrativamente hablando, cada arco está bien hecho y la historia en general cumple con los tres actos. Para colmo, el apartado técnico está a otro nivel, nos dan una musicalización y animación diferente al usual en este estudio y ni qué decir del opening y ending. Punto aparte para los villanos. Después de tiempo vemos personajes que intentan martirizar a los protagonistas. Cada personaje episodico es memorable y aporta su granito de arena para que nuestras idols protagonistas tengan el camino servido para un final cuando menos original e interesante. Le faltó más profundidad en cuanto a la cabecilla de Akihabara, pero se agradece que se respondan algunas cosas que fácil y quedaban al aire. Son dos cosas las que tiran por la borda lo trabajado en Akiba Made War, lo rápido que se avanza en los capítulos finales y los momentos random. Pues usualmente cada episodio tenía un tema que fácil y podía evitarse como esa loli loca que quería ahogar en sangre a Nagomi y Ranko, o el episodio de los venezolanos. Pero bueno, al menos no le quitaron ritmo al arco de Nagomi para ser una idol. Aunque el hecho de ir rápido con el final del anime nos revela que por un momento perdieron el norte. Todo bien hasta la muerte de la amiga de Nagomi, pero luego introducen un amorillo entre Ranko y el sujeto que trisonó a la idol panda. Para colmo, recién al final se abordó el pasado de Ranko con la cabecilla de Akihabara y nos dieron una muerte rápida y poco profunda de Ranko, junto a una muerte bastante indigna de la cabecilla. Aunque bueno, pudo ser peor y se aprecia que no apostaron por un final meloso. En su lugar nos dieron una referencia a un Amuzume Pretty Derby y un Nagomi mayor, pero en silla de ruedas. Algo es algo. Considero que un 7 es la nota perfecta para este anime. Para ser el primer anime original de PJ Works en su reestructuración no le fue nada mal, y recordemos que después de esto siguió Body Daddies y luego Skip and Lover. Pero eso ya es otra historia y asimismo material para futuros videos. Por lo pronto, esto sería todo por hoy. Dejen en comentarios sus impresiones o recuerdos de este anime que yo los leeré con gusto. Y si me disculpan, me dieron ganas de ir a mimir. Así que sin más ni más, este fue su amigo Sammy Leonardox, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!